Esta Bienal de Beijing ha traído a 573 artistas de 117 países y regiones que han aportado un total de 707 obras, de las cuales 487 proceden de países extranjeros y 220 de China. El evento de este año presenta una amplia gama de obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas, instalaciones y cuadros en torno al tema La Luz de la Vida, dentro del cual contiene tanto el espíritu olímpico como el de la lucha contra la COVID-19. En la actualidad, ningún problema es tan importante como la salud. Quiero expresar mis deseos por la lejanía a través de esta pintura del joven montando el caballo. De esta manera, coincide con el tema de hoy, el espíritu olímpico. Un pequeño número de obras internacionales que no pudieron ser transportadas a Beijing se presentan virtualmente. Aún así, sigue siendo la mayor exposición internacional fuera de línea en China. El evento incluye piezas provenientes de América Latina también. En el caso del Perú, tenemos a cuatro artistas participando, algunos de ellos con sus obras de forma presencial aquí y otras con sus obras siendo proyectadas de manera virtual. Estamos muy orgullosos de que estén transmitiendo la excelente calidad y el trabajo de nuestros artistas en el Perú en esta Bienal ante el público chino y ante el público internacional que está aquí en Pekín. Desde su creación en 2003, la Bienal Internacional de Arte de Beijing ha acogido a cerca de 5.000 artistas de 130 países y ha formado una marca cultural única, tanto en China como en el ámbito artístico internacional. Para los residentes locales o los de fuera de la capital o incluso los amigos extranjeros que no pueden visitar el Museo Nacional de Arte de China, esta Bienal continuará con un museo de arte en línea para que la gente pueda ver desde todos los ángulos, facilitando el acceso a cada espectador en cada rincón del mundo gracias a la ventaja tecnológica y permitiendo que el brillo y el glamour de la luz de la vida lleguen a tanta gente como sea posible. Gracias por ver el video.